En un gráfico semanal de los títulos de Centis, podemos observar como en este momento son muchas las señales técnicas que apuntan a un fuerte movimiento de recuperación de cara a las próximas semanas. Así, el subyacente parece haber encontrado suelo en el nivel de soporte que le confiere un ajuste o retroceso del 61,8% del gran impulso alcista previo. Por no hablar de la fortísima sobreventa que arrojan algunos de los osciladores de momento como por ejemplo lo estocástico. Si a todo lo anterior le sumamos el hecho de que el precio se ha frenado justo en la base del canal bajista por definición zona de soporte, cabe decir que en este momento se dan las condiciones ideales que propiciarían un fuerte movimiento de recuperación en el título de cara a las próximas semanas, con un primer objetivo de subida en torno a los 1,40 euros, parte superior del canal bajista. Gracias. Gracias.